Orillas del Zamora Orillas del Zamora Como te añora mi corazón Signo cruel Hoy en extraños lares Pogo en los mares de la aflicción Signo cruel Sobre las recias olas Pogando a solas A mi dolor Oh dolor En donde está la madre La buena ansiada Toda dulzor Oh dolor En donde está el encanto De aquel primero y ferviente amor Cuando retorne Llorando No decepciones En pos de un seno En donde estoy osada Tal vez la muerte Todo habrá acabado Seres extraños Y no caminarán Solo el Zamora Conmigo llorará Conmigo llorará Oh no Oh no Gracias por ver el video